Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. El tema que vamos a tratar hoy es la sarna. ¿Qué es la sarna? ¿Cómo se propaga? ¿Cuál es el diagnóstico y sus tratamientos? Hoy en Medicina Clara vamos a responder a todas vuestras preguntas. La primera pregunta que vamos a contestar es ¿qué es la sarna? La sarna es una enfermedad cutánea de muy fácil propagación causada por un ácaro muy pequeño llamado Sarcoptes escabiei. La sarna se encuentra en todo el mundo, entre personas de todas las razas y todas las edades. Se transmite por contacto de piel con una persona que ya previamente tenga la sarna. Y además, ojo, porque se propaga muy fácilmente en aquellas personas que están en contacto cercano. A menudo, familias enteras están resultando afectadas por un brote de sarna. Son comunes, obviamente, por ejemplo, en asilos, en hogares de anciano, en residencias universitarias o en guarderías. Los ácaros lo que hacen es que, cuando entran en contacto con la piel, producen unas excavaciones muy pequeñas, como si una marca de un lapicero. ¿Dónde producen estas excavaciones? Pues fundamentalmente entre los dedos de las manos, entre los dedos de los pies, en las mamas, alrededor de los genitales, etc. Si tenemos una mascota, pues un gato o un perro, generalmente no propagan la sarna humana. O sea, que es una propagación entre personas. Y además, es también muy improbable que alguien te diga Oye, pues es que he cogido la sarna en una piscina o con el agua de la piscina o me he estado en un baño público, etc. ¿Qué vamos a notar si tenemos sarna? O sospechamos que podemos habernos infectado de sarna. Pues lo que vamos a notar es un picor, un picor sobre todo por la noche. ¿Dónde? En estas zonas donde vamos a tener fundamentalmente entre los dedos de las manos y los dedos de los pies. Además, nos va a salir una erupción, unos granitos alrededor de esas zonas donde se localiza el ácaro. Si además nos rascamos profusamente, cosa que suele padecer los niños, pues nos van a salir unas úlceras. E incluso, si nos rascamos muy fuerte, por los bichos que tenemos en las uñas, podemos tener hasta una infección por impétido. Luego, si son los bebés los que tienen sarna, pues lo que tienen generalmente es una erupción por todo el cuerpo. Así que si tenéis un bebé pequeño que tiene esto y sospecháis que le pica mucho, tenéis que llevarlo al pediatra. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Pues si sospechamos que podemos tener sarna, pues como siempre, acercarnos a nuestro médico de atención primaria o a nuestro dermatólogo. Él nos va a hacer un examen del cuerpo localizando pues estas pequeñas heridas que tenemos entre los dedos. Y una vez que lo localice, si no le queda muy claro, puede llegar incluso a hacernos una biopsia de la piel. El tratamiento, fundamentalmente es un tratamiento de choque. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Pues lavar la ropa. Pero la ropa de cama, nuestra ropa, los pijamas, las toallas... ¿Cómo? A agua muy caliente y que seque a una temperatura muy alto, por encima de 60 grados o superior. Si no disponemos de esto, un lavado en seco también funciona. Los ácaros se mueren cuando se mantienen lejos del cuerpo. O sea que si no podemos lavar la ropa, nos pilla por ahí, no tenemos lavadora, etc. Con quitar una ropa y dejarla fuera del contacto humano durante más de tres días, así se muere el ácaro. Además también pues tenemos que hacer una limpieza del hogar, aspirando los tapetes, aspirando, por ejemplo, tapizados que tengamos, el suelo de moqueta, etc. Si nos pica mucho, pues podemos hablar con nuestro médico y él nos recetará o unos baños con unas lociones de caramina, unos baños generales, baños fríos para evitar el picor e incluso en algunos casos nos puede recetar algún tipo de antihistamínico oral. Si tenemos un picor muy intenso. Pero el tratamiento más común pues son, para mí, para mí que tengo esa sarna y para toda mi familia, pues son unas lociones y unas cremas que utilizan permetrina al 5%. Si somos alérgicos a la permetrina o no nos funciona, pues también podemos utilizar cremas con benzato de acetilo o cremas con azufre con vaselina o crotabitón. Ese medicamento hay que aplicarlo por todo el cuerpo porque aunque tengamos la zona localizada o la sarna localizada en unas zonas del cuerpo, tendremos que aplicarlo por todo el cuerpo y el tratamiento hay que aplicarlo al menos durante una semana. Lo normal es que en un par de semanas tengamos curada la enfermedad y pues podamos quitarnos de este picor y de esta enfermedad infecciosa que pues es una enfermedad que no es muy grave pero que es muy molesta. Espero que esta explicación haya solventado las dudas que tuvierais sobre la sarna y además contestamos a uno de nuestros seguidores que más intensamente nos ha dicho que hablemos sobre la sarna. No olvidéis compartir nuestros vídeos tanto en Youtube como en Facebook y en Twitter. Esto es Medicina Clara y yo soy el Dr. Bueno porque una medicina clara es posible y necesaria. Muchísimas gracias.